Buenas a todas, hola, ¿cómo están? Hay muchas que conozco ya. Creo que 12 semanas de haber estado lejos estoy un poquito oxidadita, mi cabeza está dando vuestras a pesar de tantas cosas que están pidiendo. Pero antes de que comience y yo me introduzca, quiero que ustedes se introduzcan porque veo caras nuevas. Y lo único que quiero que me digan es desde cuándo ha comenzado, qué es lo que quieren lograr con abón, y ya. Así es que comencemos. Y la que conozco igualito, porque han cambiado las mitas, ¿correcto? Espero que sí. Ok, chicas, Marisol, comencemos. Marisol Contreras, estoy en abón hace como dos años, haciendo liderazgo hace como seis o siete meses. Sí, menos de un año. Y mi siguiente meta es llegar a cine. En dos campanas. Ok, ¿por qué quieres llegar a senior? Porque quiero que mis cheques suban. Ok, o sea que es dinero, ¿correcto? Exacto. ¿Y para qué quieres ese dinero, Marisol? Quiero comprar una casa. ¡Uh! ¡Uh! ¡Mierda! ¿Tienes la casa de tus sueños ya? ¡Eh! ¡Tú! La casa de tus sueños. ¿Tienes tu casa de tus sueños ya en la figura? ¿La tienes ahí? Ok. ¡Fanny! Yo soy Fanny Vázquez. Yo estoy en Ineco ya... ¿Hace qué? ¡Tres! ¡Tres años, ¿verdad? ¡Ya! ¡Ya! Ella te lo sabe muy bien. No, es que yo soy un puntico en su tabla en el 10 marca ahí. Pero yo estoy trabajando con este. Entonces, bueno, yo empecé a salir en la calle hace dos años y medio. Soy de ejecutiva. Y bueno, la meta o estoy en Ineco porque me gusta, no tengo horario. Me gustan los meetings. Me gusta lo que hacemos aquí. Me gusta cómo la... La... Lo que sí me he oído hablando enfrente de la cámara. Me gusta el dinero. Me gusta trabajar. Y a vos lo tienes así sobre la mesa. Y lo que tenemos que... Nos tienen que decir ellas qué es lo que tenemos que hacer. Y el dinero está ahí. Y nosotros nos llegan. Los cheques llegan. Ya revisé que ya me los depositaron. ¡Bien! Ahora, Fanny, la pregunta. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es tu siguiente meta? ¿Meta? Bueno, igual que... Este, en Abo, igual que ella, que Marisol, llegará al último nivel, que es Cine. Ok. ¿Para qué quieres llegar a Cine? ¿Por qué? Porque... Tengo más beneficios. Más beneficios. ¿Cómo? ¿Cuáles son los beneficios? Tenemos más descuentos. ¿Más descuentos? Podemos tener más descuentos en los productos. Tenemos el viaje. ¿El viaje? Sí. Tenemos muchas cosas. Más dinero, ¿no es cierto? Más dinero. ¿Y para qué te va a servir ese más dinero? Ese... Tener más dinero, ¿de qué te va a servir? Más dinero, tranquila, porque puedo ahorrar. Puedes ahorrar y puedes lograr tus metas, ¿correcto? Exacto. Perfecto. ¡Yay! Yo me llamo Cari Pérez, me pueden decir Cari. Cari Pérez, que no siempre lo han dicho de niña. Y bueno, a mí me gustó Abo desde niña, porque justamente en mi país, yo soy cubana, yo soy cubano. Desde que yo soy una niña, tengo 59 años, desde que soy una niña, aún tocaba la puerta. Y yo recuerdo a esa muchacha, bien bonita, con su caja, con todos sus muestrarios. A mí me fascina la cosmetología de niña, soy cosmetóloga profesional, ahí activa. Y bueno, pues desde entonces yo admiro a Abo, me encanta. Me gustan sus productos, los he tratado, me gusta la textura de sus cremas, me gustan sus fragancias, me gustan los hieles de baño, me gustan muchísimo. Y de hombre básicamente es el perfume que más me gusta, sobre todo Untouchable, es un perfume exquisito. Y a mí me gusta mucho la propaganda, me gusta mucho hacer propaganda en lo que yo creo, en lo que yo creo. Veo un medio de poder desarrollar mi profesión increíblemente, sí. Porque la profesión no solo consiste en hacer la práctica, sino también en promover lo que aún no considera que es útil para la piel y para el cabello de una clienta. Luego estamos hablando de que puedo ser consejera. Trabajé en Salis durante mucho tiempo, en Salis Supplies, en el primer momento. Y tuve la oportunidad esa de convencerme con él misma, como se hacían los planes de venta y como van a la venta. Y bueno, me gusta por supuesto ganar dinero. ¿Para qué quieres ganar dinero? Bueno, pues quiero ganar dinero porque quiero mi casa propia. Y bueno, yo tengo la casa de mi sueño. Y creo que quizás con Avon, Dios me diga, que voy a usarlo en este una semana, podremos lograrlo. Ok. Muy bien. Gracias, bienvenida, calidad. Es que es una cosita que solamente cambiaría lo que has dicho, que quizás que crees, lo vas a hacer con amor. Correcto. Bueno, mi nombre es Onelia Bello. Yo estuve en Avon hace como tres años y con problemas que todos sabemos. Cosas de la vida del amor. Cosas de la vida del amor. Me aleje un poquito, pero siempre recaigo buscando a Mili porque ella es genial. Ella es mi profesora aquí de Avon y me gusta vender los productos de Avon y me gusta reclutar a la gente. Por eso es que he llegado y bueno, para tener un poco de absorbencia económica también porque uno gana dinero con Avon y me encantan los productos de Avon, ustedes lo saben. ¿Y qué es lo que quieres lograr Onelia con Avon? Bueno, yo lo que quiero, yo ya tengo 66, estoy un poquito ya viejita para comprar una casa nueva, pero, pero, pues, ya, yo, pero quiero ir a mi familia, a mi hija, a mis nietos, a mi hija, 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 a mi hija. Y me gusta eso, me gusta mucho la uja. Ok, bienvenida, venida. Gracias. Isabelito. ¿Quién lo conoce, Isabelito? Mi nombre es Isabel, soy senior, tengo tres años con Avon, y mi meta es aumentar mis cheques, mis ganancias. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder vivir mejor con mis hijos, darles una vida mejor. Y también mi meta es poder llegar a tener, más o menos en un año, dos años, cuatro cines más, en mi grupo. El Lugo. El Lugo Robledo. ¿Qué es lo que quieren lograr? El Lugo en primera. Vamos, ¿qué es lo que quieren lograr? ¿Qué es lo que quieren lograr? El Lugo en primera. Bueno, queréis. Yo quiero lograr llegar a presidente del grupo. que quiero comprarme en mi casa la tienes en mente pero la tienes cortada ok cuando te la quieres comprar ya ya una semana ya bueno hay algo que se llama acelere su plan de acción personal correcto es una trombe ahí la tienes en patines exacto tu nombre por favor mi nombre es María Vardé yo acabo de empezar que mi hermana fue la que me introdujo mi abono y no tengo nada mucho que hablar pero que es lo que quieres lograr bueno aprender primeramente tomar más orientaciones para poder trabajar los productos abono los conocemos desde Cuba mi mamá no usaba muchos productos abono en Cuba perfecto pero que es lo que quieres lograr o sea quieres que te ayude financieramente quieres comprarte una casa quieres comprarte un carro yo tengo mi casa pero ok el problema es que quiero tomar primero orientación ok y tener orientación bienvenida mi nombre es María Elena Bello ya yo había empezado con algo hace un poco atrás pero como no vendía yo me aleje pero empecé de nuevo para ver un jornado de impulso que me hace falta ok ok estás en el grupo de acá Martita bueno yo estoy en Eibon por segunda vuelta hace un par de años he tenido muchas dificultades empecé muy bien y mi sueño tengo un sueño muy grande y quiero realizarlo tengo problemas que no me lo puedo quitar de arriba mi esposo está muy enfermo yo también ahora estoy en esa fase de enfermedad también pero bueno dije tengo que ir a la reunión tengo que ayudarme yo sé que yo voy a salir de ahí completa así sea he ganado buenos cheques no puedo decir que no incluso hoy en día Eibon me está pagando mi corriente todos los meses pero quiero tener mi tengo mi sueño es un sueño que quiero llegar a la ejecutiva le dije a Mila estoy como los graduadores yo en el medio y todo el mundo caballos redondinos no sé qué me pasa pero quiero tu ayuda quiero hacerlo porque ese es un sueño que tengo ahí y estoy inquieta porque los sueños míos siempre los realizo rápido pero esto yo no sé por qué me está costando tanto trabajo y digo le dije a Mila ayer ese es mi sueño yo quiero realizarlo les digo la verdad yo estoy aquí porque ella me inyectó antier cuando habló conmigo ayer cuando habló conmigo y realmente yo hoy no puedo ni caminar pero estoy aquí así es así es quiero realizar mi sueño quiero realizar mi sueño ahora que ella llegó también quiero su ayuda porque ella es buena cuando estaba diciendo milagros ella es muy buena ella es muy motivadora entonces cuando hay personas motivadoras en el grupo pues uno se motiva así es porque con una sola palabrita eso es suficiente para uno con ese milagros un suero de estímulo y yo estoy soñando también cuando estaba diciendo ellas dos yo tengo mi póster ahí lo primero que yo quería era mi carro y le dije a mi esposo ahora por el carro que en una semana lo vamos a tener y así fue yo soñaba pero estaba en un carro de por la calle pues el banco nos aprobó entonces yo tengo mi casa ahí y yo quiero lograr ese sueño pero una de mis cosas que me mueve el tablero es que yo quiero ser ejecutiva bien bien bueno estoy segura que lo vas a lograr eso es lo que quiero bienvenida Martita gracias es tu turno es decir tu nombre y por qué es la razón que tu vienes a Avon y por qué quieres hacer mi nombre es Gladys Ivana estoy feliz de venir a Avon y mi amigo Fanny cambió mi vida he es una muy buena persona mi hija y mi hija de la misma escuela y me llevo y me llevo me llevo 3 kids make both my kids happy and work strong be the the my my son dream my daughter dream but my dream passed but they always work help people and this printer about everyone especially a lot of people before that um need need everyone but um someone don't explain exactly oh i don't know too much but the small one i have but a lot of people don't know exactly what even there because someone save some inside someone keep outside keep the secret and share what able to do um when i try to explain to everyone to say hello everyone i say you don't know you never meet the people when the people sign the everyone you he told you let's go to the meeting no um you have a number account no you just buy you just sign your name you got your benefits but you don't know exactly what the everyone let's go try again good point love that if you go again um every time i go to the meeting you live on so if you try again you save the money just